Hola amigos y amigas, estamos aquí de nuevo de vuelta, así que creo que ya es hora de hablar un poco de backing, ¿no creéis? Bueno, vayamos a lo que se suele decir al lío. ¿Qué pasó en backing este año? Bueno, pasaron muchas cosas como suele ser habitual. He de deciros que fue una jornada pasada por agua otra vez, no tan agresiva como en el 2015, pero pasaba por algo igual, con lo cual el uso de chubasquero y botas era prácticamente una regla imprescindible. Repito, no fue tan agresivo como el año pasado, pero si querías moverte por los escenarios o por los diferentes atractivos y atracciones, pues era necesario poder obtener botas, pero contrario, si no imposible, es muy complicado. Bueno, el miércoles, aparte de la metabatalla y algún evento puntual, nos centraremos en las tres jornadas del festival. Como en resumen, os digo que para mí la mejor de todas fue el jueves. ¿Por qué? Porque habían bandas muy clásicas, Saxon, con algún problema de sonido puntual, pero bueno, sonó muy bien. Foreigner, White Snake y, como no, Iron Maiden. ¿De Iron Maiden qué os puedo contar? Pues bueno, ya sabéis, los que lo vieron aquí en Madrid o en alguna parte de Europa, el CEL10 se mantuvo igual durante toda la gira, así que el evento, luces, sonido y todo, espectacular. La diferencia fue que cumplí el año en el Diffenso y alguna pequeña celebración y al final unas palabras de mí como al Brian para agradecer al público la asistencia, no solo al Wacken, sino a toda la gira y prometiendo volver. Con lo cual, bueno, me llamó la atención el mar, a pesar de la lluvia, por momentos, pero bueno, sensacional su puesta en escena. Luego tenemos la jornada del viernes, del viernes rescato Lowness, un clásico que me gustó ver por primera vez, una onda que parece que no pasa desapercibida. Luego, pues, también Blanc Guardian fue una de las que arrasó, otro mar de público, un pelín menos que Iron Maiden, pero igual se nota cuando juegan en casa, los alemanes, y la gente, pues, quiere mucho por esa parte. También tocó Ministry, pero como ya los habíamos visto, quisimos dedicarles el tiempo un poco a Unisoni, con algunas canciones de... que aprovecharon del tipo de R7 en Kitsuno, ya que estaba Ken Hansen por ahí, con lo cual también fue un momento muy emotivo. Antes, Ken Hansen, había tocado con su amigo, rememorando también su paso por Halloween, lo que hizo también un momento muy especial, ¿no? Eso es lo que respecta a la jornada del viernes. Y la última jornada, pues, bueno, está Steve Panther y su particular show con sus chicas, y... en fin, enseñando pechos, yo qué sé. Bueno, ya sabes cómo son estos... este grupo en particular, pero trae y llena, porque, bueno, son así. Twisted Sister con su gira de despedida, en Disney Nail, como siempre, intensivo, dedicado, entregado, es un evento que no cansa de ver, y... pues, se puede decir que fue la banda de la despedida. Luego, pues, hubieron conmemoraciones por el padecimiento de... vamos, dedicatorias a Lemmy, el Mister de Motorhead, también a Rony, el estilo de de Vio, y, bueno, su paso por Strading, el gel, etc. Lo alucinante fue que... la banda tocaba... y... se revivió a Dio... y... se revivió a Dio... y... se revivió a Dio, como les contaba... y fue muy... sentido, ¿no? el momento, muy emotivo. Cosa que... agradecemos este tipo de... de detalles de back-end hacia músicos... que han marcado una época y una leyenda, y sus temas siguen sonando. No sé si será la primera... piedra angular para un futuro revivir a leyendas que nos han dejado... del mundo del rock, del heavy, del metal, en general. Pero bueno, les ha quedado muy bien. Apenas que lo hicieron tan tarde, ya al final del... del festival, pero bueno... se agradece, ¿no? Ehm... ¿Y qué más bandas tocaron por ahí? Que recuerden, bueno... Argeny también hizo lo suyo, Testamento, que fue un poco muy tarde, pero también que están por sacar el disco, que ya os contaremos dentro de España. En fin, bueno, todo lo que es la... la mecánica y la dinámica del back-end, como festival es agotadora, interesante y... y muy... muy suyo, ¿no? Muy suyo en el sentido de que... podéis haber ido a muchos festivales distintos, Glavco, Hellfest, Desiletion Pen, yo qué sé. Hay muchos por allí, pero... el back-end tiene algo especial, ¿no? El ambiente, el público, el pueblo, se disfruta y se vive de otra forma. Y eso es... solo lo veis allí. Así que como sabéis, el back-end llueva un vacasol, ahí estamos. La edición 27... terminó bien, se vivió y se disfrutó lo mejor posible, la lluvia fue un poco, pero bueno, nos estamos acostumbrando malamente a ello. En lo que hay, no queda otra. Ya nos tocó el año como el 2013, que encontró Amsting, que no llovió, hizo mucho sol, y estuvo genial, pero bueno, no es excusa, lo pasamos bien. Para el siguiente año, ¿qué tenemos? Tenemos la Funakoi, tenemos Samura Mar, tenemos Avantasia, me imagino que será con su concierto de 3 horas, como puede ser sensacional, y tendremos más bandas a conformar y avanzando los meses, y sobre todo en diciembre, con su tradicional calendario de albénito. Pues bueno, estuvo bien, lo disfrutamos, lo vivimos, lo recordamos, y nos quedamos con las mejores imágenes. Y os agradecemos, desde Road in Spain, vuestra visita y vuestro apoyo, y seguimos.